Bienvenidos a la cuarta parte de que hubiese pasado si Eren tenía el titán colosal. En Marley, Eren explotó en Liberio, en la cara de Reiner. Y entonces, sale de los descombros el titán colosal. Y luego, el titán martillo de guerra. El titán martillo de guerra genera estacas de 60 metros, que solo lo detienen. Pero por el calor, Eren se puede librar. Entonces, llegan al campo de batalla. Poco, Pig y Seke. Poco está furioso. Y así que, al ver a todos los muertos y los escombros, va hacia Eren. Llegan barcos marleyanos. Pero entonces, ahí está en el muelle Erwin. Se corta y se enfrenta a todos esos titanes. Llega el cuerpo de exploración a ayudar a Eren. Mikasa saca a Eren de su titán cuando Eren se deja caer sobre el martillo de guerra. Dejándolo inconsciente por unos momentos. Entonces, Hanjik Soe llega a la batalla. Porco Galear cambia de rumbo y va hacia Erwin. Peleándose por la muerte de su amigo. Mientras que en Marley está una estrategia. Annie evita que Pig sea dañada. Pig evita que Seke sea dañada. Se ha dañado. Y Seke está evitando que el cuerpo de exploración se acerque. Entonces, el Warhammer sale de los escombros. Y ve que viene un Zeppelin. Enojado por ello, el Warhammer hace una columna y destruye el Zeppelin. Mientras estaban peleando Erwin contra Poco. Levi le corta las piernas a Galear. Entonces, Erwin lo arranca de su nuca. Mientras, por otro lado, Eren en forma monesta peleando contra el martillo de guerra. Y el martillo de guerra, viendo a Eren, está preparado para dispararle. Y Mikasa corta su cordón. Con el Zeppelin destruido, será difícil escapar, pero aún se puede, dice Erwin. Seke comienza a matar a varios miembros del cuerpo de exploración. Entonces, llega Erwin a reunirse con Eren y dice, ¡Ahora! Entonces, Eren se muerde. Y se convierte en titán por tercera vez. Pero genera una explosión tan grande que nadie puede ver lo que está pasando. Cuando el humo se disipa, ven que Zeke está aparentemente muerto. Poco sale con Tiber. Porque a tiempo Poco despertó de convertir en titán y logró agarrar a Tiber. Antes de que algo más pasara. Y pregunta, ¿Dónde está Reiner? Reiner despierta en los escombros. Después de verlo, ven que todos los barcos están dañados, pero faltan algunos. Parece que el cuerpo de exploración tomó los barcos mientras ellos estaban peleando. Mientras que en el barco yendo, todos discuten la decisión de Eren. Entonces, Eren se empieza a desangrar. Porque ocupa demasiado su poder. El fin. Llegan con Zeke a los muros e intercambian información con Zeke. Historia se embarazó para no comerse a Zeke. Pasan seis meses. Y Pic llega a Paradis. Hasta aquí esta parte. ¿Qué pasará en la siguiente? 100 likes para la parte 2. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!